Esta bajadita está bien fea amigos Casi nunca me bajo por aquí Miren esta TC250 amigos No mames No, 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 no No, 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 que bonito Miren cabrón Ahí está banda ¿Te vas? Si, 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 gracias De hecho traigo este, de hecho desde que Yo iba a la secundaria yo veía que usted vendía Periódico, igual traía su carrito Y siempre lo veo, siempre lo veo Chambeando, justamente llegamos al mismo Momento wey, con la misma persona wey Como si te lo di mi intención Si wey, pues muchas gracias wey, cuídate wey Esta bajadita Está bien fea amigos Casi nunca me bajo por aquí De hecho nunca me bajo por aquí Pero hoy toca Hoy toca por aquí Banda Ah, no está tan difícil Como pente Creo que se veía más empinada De lo que estaba amigos Es que no manchen, si Si la ves desde acá abajo Si se ve así una Una muralla Miren Si está bien pinche Bien pinche empinada Miren esta TC250 Amigos Está nuevecita Nuevecita No me han quitado ni los plásticos Banda Se ve bien bonita Se ve bien bonita Toda bien brillosita No mames Noire No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? no, 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 voy, 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 gracias, gracias, no más che banda, como que, no sé, bueno, me he dado cuenta que mi moto no prende en primera, amigos, ni en primera ni en segunda, tengo que ponerla en neutral, no sé si eso pasa con todas las FT, porque antes de repente no lo hace, de repente sí prende en primera y así, creo que debe tener ahí un falsillo o algo porque, porque a veces me pasa eso amigos, no sé por qué, miren, Optimus Prime, Optimus Prime, que bonito, vale cabrón, es que bueno, acá relax y, se le meten, vamos Pantheon, está chido ese Liverpool, eh banda, bueno ese edificio, no sé si sale de Liverpool, ahí dice Liverpool, pero, pues sí wey, no mames, se ve bonito, no mames, casi me estampo, todo por ver el bache banda, todo por ver el bache, ven, hay que andar en todo, cuando andas manejando amigos, porque, miren ahí está, Bumblebee, Bumblebee, supongo que tienen que hacer un chingo de promoción ahorita, para los juguetes, porque ya se viene Navidad, Día de Reyes, Día de Santa, y pues tienen que, tienen que aprovechar banda, bueno amigos, pues como cada año, cada Navidad toca llevar la, la piñatita, entonces, hoy tocó venir por ella amigos, esperemos que no se me caiga, ya un año anterior me llevé una piñata, pero fue en la R15, y creo que fue más complicado, este, acomodarla, la neta, como el asiento estaba muy arriba, pero, parece ser que con esta, será un poco más fácil, espero, 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 ya quedó banda, ahí está, ahí está, se aplastó un poco este pino, este, este cono, pero no hay para, no hay pedo, no hay pedo, pero lo acomodamos chido, ahí está banda, sí, 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 gracias, de hecho traigo este, lazo, pero como no quería amarrarlo y cortarlo, dije, si queda con esta, colgada, sí, porque creo que traigo también el lazo, pero este, para no amarrarlo y todo, pues ya con la liga, muchas gracias, eh, gracias, gracias, de todos modos la vamos a romper, pero que chingón, quédate en todo ese carnalito, ese Alberto, así es. Estranza, ¿vives por aquí, güey? ¿Vives por aquí? Yo vivo por acá abajo. Sí, güey. Saludito. ¿Qué pasó con la otra moto? Este, ya la vendí, güey. Sí, pues ya. Es que, de hecho, este, venía con el señor, güey. ¿También? Sí. Igual ya te ves por la luz. ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo está? ¿Qué vende? A ver, me voy a llevar. ¿Ya compraste? ¿Quieres algo? No, ya, ya. ¿Ya compraste? Tené este. Yo compré más que nada, porque sí consumo mucho los cols yo. Sí, yo soy fanático de los chocolates, güey. ¿Ah, sí? Sí. Y no estás gordo. Y con un chingo, güey. Pulparindo. ¿Cuánto le voy a llevar de esto, jefe? Veintitrés, veintitrés. Veintitrés. Sí, sí, sí. Es que... ¿Y qué, venías grabando ahorita? ¿Venías haciendo la motoblog o qué onda? Venía dando el rol, güey. Es que... Bueno, de hecho, venía con el jefe. Ajá. Este, ya lo había visto algunas ocasiones, jefe. De hecho, desde que yo iba a la secundaria, yo veía que usted vendía periódico. Igual traía su carrito y siempre lo veo... ¿Cómo se hace? Siempre lo veo chambeando, la verdad. Y este... Ya es de cuando tenía la intención. Este... Y aprovechando que ahorita es año nuevo, va a ser año nuevo, pasó navidad. Y todo esto, mire, yo... Traigo un poquito de dinero, jefe. Pero mire, le quería comprar algo y quédese con el cambio de todo corazón, jefe. Que la vaya chingón este año. Y si en alguna otra ocasión se puede apoyarlo, con mucho gusto. La verdad, siempre lo veo chambeando. Aunque sea para que se regrese en taxi o para que termine temprano, no sé. De algo le debe de ayudar. ¿No? Entonces, muchas felicidades, jefe. Y cuídese. Cuídese mucho. Sigue le echando muchas ganas. ¿Vale? Cuídese mucho, jefe. Me agarraste en el mero momento, güey. Sí. No, y fíjate que yo también iba a hacer exactamente lo mismo. Y es que, bueno... Y... 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 Ajá. O sea, está bien. Sí. Pero a veces como que luego... Siento como que no lo valoran. Entonces siento como que... O como que se molesta, ¿no? Sí. Entonces le dije... Cómprale algo. Dime todos los chicles que tenga. Dime todos los chicles. Ah, güey, a güey. Y le compré un montón de chicles. Y de chicles. Ah, güey. Es que... Es que... Vendí, ¿no? Sí, sí, sí. No fue así de gratis. Sí. Es que te digo, o sea, yo desde la secundaria lo veía, güey. Y venía... Y antes de vender dulces vendía periódico, güey. Y siempre lo veo acá por la subida, güey. Anda en chinga. Sí. Y yo digo, no manches, este... Digo, no me sobran esos 200 baros, güey. Pero digo, güey, tampoco... O sea, sí se los puedo dar, güey. Es que siempre pasa y... Sí, güey. Y digo, pues le compro algo, güey. No le hice a temporada alta ahorita para él, pero va a estar medio cañón, ¿no? Sí, güey. Y justo hoy salía el rol, güey. Y justamente me la encontré, güey. Y dije, güey, ya... Hoy es el día, güey. Porque ya tenía la intención, güey. De hecho, no sé si has visto un señor acá abajo en la mega, güey. Vi tu video. Ah, sí, es este, güey, también. Yo cuando veo personas así, güey, digo, no manches, la neta, si se puede, güey. Si se puede, güey. Uno va a llegar a viejito, güey, y no sabe, ¿no? No sabe qué le va a pasar. Pero bueno, güey. Qué chico de encontrarte, güey. Qué cagado, güey. Justamente llegamos al mismo momento, güey. Con la misma persona, güey. Con la misma intención. Sí, güey. Pues muchas gracias, güey. Cuídate, güey. Qué ando chido, güey. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, güey. Cuídate, güey. Gracias. ¿Cómo es la vida, amigos? ¿Cómo es la vida? Qué cagado. Fíjense, se juntaron las buenas intenciones, amigos. Yo quería apoyar al señor. Este Alberto también. Si no lo conocen, amigos. Alberto también tiene su canal. Tiene un contenido bien chingón, amigos. La neta, yo soy fan. Antes de hacer videos, era fan de ese güey. Y, pues, bueno, amigos. Esperemos que le sirvan un chingo. Ese dinero al señor. Y, este. Pues ya, banda. La neta, te deja una satisfacción. Bien chida. Y ya sé que un chingo, banda. Van a decir. Ah, que por qué logramos. Que no sé qué. Pero, banda. La neta. Yo he visto videos así. Y me contagio. De esas ganas de querer apoyar, amigos. O sea. Te dan más ganas de apoyar. Entonces. Es lo mismo que yo trato de. De reflejarles, amigos. Que si pueden. Que si tienen la oportunidad. Lo hagan. Apoyen, amigos. Espero. Se contagien de. De esa buena vibra. Y de esas ganas de. De ayudar.